¡Más el milagre hoy! ¡Adiós! 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 ¡Felicidades! ¡Más el milagre! ¡Más el milagre hoy! ¡Más el milagre hoy! ¡Más el milagre hoy! Un mar de mi día, un rango de mi día, no voy a ser el pecho Un mar de mi día, un rango de mi día, y de mi rango de mi día Y aunque tu opinas, un rango de mi día, y de mi rango de mi día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!